Para el público, por si la quiere ver, no es donde la meta, sino al contrario, donde el paso de febrero a blanco y azul, a la altura de la luz. A ver aquí, a este, es el quiope. Hay que calentar. No se va a estar, que soy el quebre de Breselasi, de la solucionada del quiope. No nos hemos hecho los deberes, es quien soy. A este es al que tenéis que seguir, es el mejor. Ha venido desde Etiopía solo para correr esta carrera. A la primera que ha invitado a Atletas. Atletas, a su momentita. A su momentita, colocamos esperar. Esperar a su momentita, Atletas. Atletas, jajador. No romes para atrás. Atletas, a su momentita, a su momentita, a su momentita, a su momentita. Atletas, a su momentita, a su momentita. ¡Vamos! 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 Deciros que se ha batido el récord de la Vuelta Con 23-22, 23-23, una cosa así Que el récord estaba en Vicente Capitán